Pilar Sordo es un mega éxito en Argentina. Es la mejor amiga de Susana Jiménez. Sí, es la mejor amiga. Y es famosísima y sus libros son récord de venta. Lo cierto es que fue almorzando con Mirta este programa de la televisión argentina. Estaba feliz promocionando su último libro hasta que Mirta le lee un mensaje de una conocida guionista argentina en la cual la trata de mete culpas, machista, homofóbica, siniestra. ¿Por qué se ganó este brutal ataque de Pilar Sordo? Se lo contamos en la siguiente nota. Con todo, le dieron a Pilar Sordo en Argentina. Invitada al programa de Mirta Legrán, la psicóloga quedó boquiabierta tras las fuertes palabras de una conocida guionista trasandina Mire. Carolina Aguirre, ¿la conoces? Autora de Guapas, dijo. Pilar Sordo es una reaccionaria, mete culpas, machista y homofóbica, que odia todo lo diferente. No es inofensiva, es un peligro. ¿Qué contestás a eso? ¡Guau! Primero homofóbica. Carolina Aguirre, que es autora de... No sé, ¿qué es un chico? Pero ¿por qué tanta agresión? Digo, a las personas. La verdad que, bueno, no la conozco. De muy mal gusto. Pero homofóbica no soy. Tengo muchos amigos homosexuales. Trabajo por el matrimonio igualitario en mi país, así que homofóbica no soy. Pero eso no fue todo lo que la escritora Carolina Aguirre dedicó a La Nacional, sino que incendió su Twitter con brutales frases. Le abriría la tapa de los sesos con una laja a Pilar Sordo para probarles a sus lectoras que adentro tiene una ensaladera vacía. Yo te voy a decir cuál es mi rol como mujer en esta sociedad, Pilar. Patearte la cabeza como en el Mortal Kombat. Ese es mi rol. Recordemos que Pilar Sordo es una de las autoras más exitosas de nuestro país. Su revisión sobre la realidad del sexo y la familia chilena y latinoamericana desde la psicología y la sociología ha encantado a miles. Las mujeres tenemos mejor memoria, somos más preguntonas, insistentes, reiterativas. Los hombres al revés dan vuelta a páginas más rápido, hablan menos, tienen menos culpas en ese proceso. Por lo tanto, el gran aprendizaje de lo femenino es aprender a soltar. Y es aprender a dejar de hacer lo que nos hace mal, las mujeres, para quedarnos con lo que nos hace bien. Y los hombres tienen que aprender a retener y a cuidar lo que tienen, porque si no están condenados a quedarse solos. Tanto es el éxito de la psicóloga, que también escribió una obra cómica junto a Coco Le Grand, que los panelistas del programa argentino no dudaron en defenderla ante el feroz ataque. Estoy conmigo con vos y siempre tenés la misma actitud de vida. Abajo o arriba de una charla. Entonces me parece que una persona que hace comunicación no puede decir esta cosa. Sí, rómpalo. Pero igual se agradece a verlo. Cómo les encanta discriminar en este país. No me mandan más. No tengo idea que nada de lo que dice ahí tiene ningún asidero real, digamos. Yo investigo muy seriamente, no soy machista tampoco. He defendido a la mujer por años. Me han premiado como mujer. Es que Pilar Sordo tiende a tener un cierto público que es muy fervoroso de ella, pero también tiende a tener un público que es muy adverso. En el sentido que, por ejemplo, aquí en Chile, yo he escuchado a varias personas que en el fondo dicen que es como la psicóloga Chanta, la que le ha chuntó, le apuntó, digamos, en donde dar como el sentido común y de hecho ha hecho una carrera gracias a eso. Estoy completamente de acuerdo con Carolina Aguirre. Pilar Sordo es reaccionaria, busca estigmatizar a las mujeres en un rol y además plantea el sufrimiento como un camino a la felicidad, cosa que compra mucha gente en debilidad, por tanto a mí no me gusta. Pilar Sordo recorre Latinoamérica con sus libros e investigaciones que, como no es de extrañar, no le agradan a todo el mundo. Sin embargo, es válido atacar y amenazar solo porque se piensa distinto. ¿Fue este un ataque xenofóbico?